Bienvenidos a la ciudad más innovedosa del futuro... Ciudad Bloques. Sí, tenemos todo para usted, centro de relajación. Y este amigo que va a actuar en el cine en pantalla grande. Soy famoso con mi grito. Adiós. Y aquí tenemos a nuestro buen amigo el muñeco. Hola, yo les da esos masajes. Aquí está de un paseo en este carrito. Obviamente aquí está nuestro sitio de relajación de diferentes maneras. Puede relajarse pintando un cuadro. Qué cuadro tan hermoso me quedó. Se ve bien bacán. Tenemos a nuestros ciudadanos aquí. Vendo huevos. Oye, no tienes que vender huevos. Esos son míos. Tó, 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 tó. Tú ya pasaste de moda. No, no, no. Él ya pasó de moda. Sigamos con lo nuevo. Y así miren los famosos lugares de la ciudad de bloques. Vemos ahí un citadino descansando. Muchas personas trabajando en esta ciudad. Muchas personas trabajando en esta ciudad. Sí, día y de noche. Wow, todo esto es impresionante. Sí. Esto es lo mejor. Huevos. Oye, no debes vender huevos. Esos son míos. No lo estoy... No lo quiero vender. Solo quiero comer. Dice, no se come. No se come. No se come. Quiero comer. No se come. Son huevos de pollito. Son huevos de pollito. Está bien. Solo me de... A-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N! No te come. No. No me muevo. No. No, toma, toma. Lucha libre. A-U-E-U-E-U-E. A-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E. Mi cabecita... Las manos hacia arriba.